Faltan 5 días para navidad, no puedo esperar, tengo que bajar y abrir regalos ya A medianoche los voy a ir a buscar, sé que en el sótano escondidos están Y si, mejor me espero, que son solo 5 días Nah, además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me deslizo sigilosamente hacia el sótano, busco en cada sitio y en cada rincón En una esquina los pude encontrar, encima de una mesa allí están Abro la caja, pues estoy emocionado, y he encontrado un tail, el tail del otro lado Quiero jugar con él, pero hace ruido, porfa, tail, el tail, cállate, lo pido Quiere cepillarse, quiere comer, quiere recargarse y jugar también Hace mucho ruido y no sé qué hacer Si mami descubre me irá mal, lo sé Tail, tail, vamos a jugar Vete preparando para comenzar Esta partida de las escondidas Sé que con tu amigo será divertida Tail, 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 vamos a jugar Vete preparando pronto el ritual Los ayudaré para ya no sufrir más Y todos juntos esperaremos a mamá Te diré lo que va a pasar, tú nos tienes que ayudar Porque ahora tu vida en peligro está Pero habrá que salir por el otro lado Mamá nos persigue, creo que se ha enfadado Hay que hacerlo pronto o habrá sido en vano No sé en qué estaba pensando cuando te abrí Pero creo que no tengo otra alternativa Los ayudaré Habrá que moverse rápido para evitarla Siempre que la miras la linterna apaga Debemos evitar que te atrape y nos atrapen Porque si llega y lo hace no habrá tiempo de escaparse Ya está listo, hay que hacerlo con sigilo Recopilar las cosas es nuestro objetivo Debemos colectar todo, no hay vuelta atrás Regresar rápido a eso sano y podremos comenzar Necesitan luces, velas también Hay que regresar la cinta a la cassette Tienen que iniciar ya pronto el ritual Así mami ya no lo podrá evitar Tail, 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 vamos a jugar Vete preparando para comenzar Esta partida de las escondidas Sé que con tu amigo será divertida Tail, tail, vamos a jugar Vete preparando pronto el ritual Los ayudaré para ya no sufrir más Y todos juntos esperaremos a mamá Tail, 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 vamos a jugar Vete preparando para comenzar Esta partida de las escondidas Sé que con tu amigo será divertida Tail, 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 vamos a jugar Vete preparando pronto el ritual Los ayudaré para ya no sufrir más Y todos juntos esperaremos a mamá No more mama No more mamá No more mamá ¡Suscríbete al canal!